¿Os imagináis una pizarra de colegio sin tizas ni borradores? Pero con cables y conexión a internet, pues existe. Se llama pizarra digital interactiva. Y es la última aportación de la tecnología al mundo de la educación. El uso de las nuevas tecnologías nos permite enfocar de manera diferente el aprendizaje de cualquier asignatura en el aula. Si disponemos de un ordenador conectado a un videoproyector, podemos experimentar una nueva metodología de trabajo, más activa, participativa y motivadora para todo el alumnado. A través de internet, utilizando todos los recursos que nos proporciona la red, es fácil localizar varias páginas web, donde se pueden encontrar todo tipo de enlaces y actividades interactivas. Los materiales didácticos pueden ser utilizados tanto por el alumnado de cualquier etapa educativa, como el profesorado para mejorar su formación. Muchos de los ejercicios propuestos se pueden realizar utilizando los forwardwares comerciales. ¿Cómo va el acento de la canción? ¿Cómo hace? ¿Sí? ¿Sabemos todos hacer eso? A ver. ¿Sí? Bueno, vamos a ver si entonces va a salir... ¡Carritos! ¡Venga aquí! ¿Se va a hacer? ¡Carritos! Vamos a ver. ¿Me vas a hacer? Subiendo, subiendo la encuesta a ver el sonido como suena, ¿eh? Que te quiero escuchar. Mira, lo voy a hacer yo primero, ¿eh? Fíjate cómo va a subir mi mano, y va haciendo el sonido mi mano. ¡Carritos! 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 A ver. ¿Hazlo tú? Ya. Vamos. Vamos, carritos. ¿Cómo hacemos? Todos hacemos el sonido de carritos. Vamos, preparados. ¡Carritos! A ver cómo suena el de Crisi. Crisi, a ver cómo sube tu montaña y baja tu montaña. A ver, con el sonido, ¿eh? ¡Ay, eso no me sabe! ¡Eso no me sabe! ¡Ay, que da la potencia! ¿Este cómo era? Es todo el rato el mismo, ¿no? ¡No! No tiene variación. ¡Carritos! ¡No quiero jugar! ¿Sí? Sí. ¿Cómo es? ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Vale! ¡Ah! Esta canción, esta canción, siempre cambia el final, para arriba, para abajo, para el medio, para el costado. Y esta vez, ¿cómo será? Esta vez, ¿cómo será? ¡Escuchamos! Esta vez, ¿cómo será? ¿Cómo ha sido? ¿Cuál creéis que ha sido? Pablo, mete Pablo en mi carne. ¿Cuál? Esta. ¿Sí? Vamos a ver si es verdad. Esta canción, esta canción, siempre cambia el final, para arriba, para abajo, para el medio, para el costado. Esta vez, ¿cómo será? Esta vez, ¿cómo será? ¡Escuchamos! Esta vez, ¿cómo será? ¿Cómo ha sido? ¡Escuchad! ¿Cómo ha sido? ¿Y la N, cuál? ¿Y la N, cuál? ¿Esta? Vamos a ver si es verdad. ¡Bien! ¡Nos hemos confundido! ¡Hay que ser el acepto! ¡Siempre cambia el final, para arriba, para abajo, para el medio, para el costado! ¡Escuchad! 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 ¡Eh! ¡Escuchad! ¿Cuáles son? Chambor Pandereta Colatillos Y maracas Vale, vamos a ver si el perro Sabemos cómo suena cada uno de ellos Ya que estás aquí El que más te gusta, hazlo sonar Son así, vale Chala, ¿cuál es el que más te gusta? A tocar la pandereta Otro Pero vale varias veces para que no suena El pandero Vasco, ¿cuál te gusta a ti? Dale bien, ¿eh? Bien, vale Solamente uno Irene, y el que queda, solo El que queda ¿Nos hemos escuchado bien todos? ¡Sí! ¡Adiós, el amor! ¡Mamí! Lo hemos escuchado Vale, siguiente Ahora, ¿cuál de estos instrumentos es el que va a sonar? ¡Ya! ¡Ya! ¡Cris! Toca la flecha y escucha ¿Cuál ha sido? El platillo Vale, a ver Muy bien, tu saludo es Gracias, gracias Bien, bien, bien Vale Ahora, Carlos Toca la flecha A ver si llegamos A ver si llegamos A ver ¿Cuál ha sido ese, Carlos? ¿Cuál ha sido? Yo te Venga Los platillos, las maracas El pandero ¡Qué saludo! ¡Ya! Canules! ¡ 되고! ¡Me ¡Bлиз! ¡Cântia, ven! ¡Venga! ¡Busca otro Me! M, ¡Busca otro Me! ¡Qué saludo! Ahí no estaba Ahí no estaba ¿Dónde hay otro polo por ahí? A ver ¡No! Vamos a dejar a otro A ver A ver, ¿dónde? ¿No me haces más para atrás? Hay un fa ¿Y dónde está el otro fa? ¡No! ¡Pablo! ¡Pablo! ¿Y dónde está el otro do? ¡Bien! ¡Cuidado, cuidado! ¡Todo! ¡Vale! ¡Sara! ¡Venga, que ya quedan muy pocos! ¡Otra vez! ¡Fa! ¡No! ¡Ah, bien, bien, bien! ¡Ochi! ¿El lado? ¿Dónde está ese otro lado? ¡Un aplauso! Bueno, ahora venimos todos para aquí Miramos la vuelta Miramos a la cámara Miramos a la cámara Miramos a la cámara Y haremos el gesto de ¡Adiós! ¡Espera que os haya gustado! ¡Adiós! ¿Vale?